¿Qué dices? ¿Alguien más trae la misma ropa? Sí, ya la encontramos. La trupe la trae. Nada, entra ya. Dime, ¿dónde está ahora? Entiendo, ¿puede estarle otro cambio? Oye, tú estabas en la fiesta del otro día. Así es. ¿Cómo estás? Lo sabía. Soy Natsume. Hola, entrate. Natsume, discúlpenme. Disculpenme, podemos hablar. Akane, ¿qué sucede? Corre. Corre. Amigos. ¡Hallo! Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos escondemos? ¿Eso es un milagro de evacuación? ¡Cara! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Aquí! Por aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Entra aquí? ¡Eso es mío! Me lo dieron para la fiesta. Tiene un caldo. Todo el mundo me verá. ¿Verdad que hará que sí?